La gente que hoy en día ya no sabe ni que hacer Ay, escucho el chime y lo empiezan a mover Solo el problema lo vienen a prometer Pero conmigo sé que se van a joder La gente que hoy en día ya no sabe ni que hacer Escucho el chime y lo empiezan a mover Como solo el problema lo vienen a una meter Pero conmigo sé que se van a joder No me busque, no me llame y no me joda Usted ya pasó de moda Usted ya pasó de moda Venga, le digo una cosa, me sale con el cuento de que yo tengo una moza contando victorias y cosas asombrosas, la miro de frente y le digo, está loca, manéjelo. Tiempo, manéjelo, tiempo, manéjelo, tiempo, manéjelo, tiempo. Ay, de Jesús, cuento, ay, de Jesús, cuento. Manéjelo, tiempo, manéjelo Tiempo, manéjelo, tiempo Manéjelo, tiempo, manéjelo Tiempo, ay de Jesús, cuento Ay de Jesús, cuento Manéjelo, tiempo Ya me tienes cansado Con esa llamadera y celadera A mí no me joda No es mi culpa que mantengo bien pegado En la calle, en mis momentos yo estoy de moda Ya me tienes cansado Con esa llamadera y celadera A mí no me joda No es mi culpa que mantengo bien pegado En la calle, en mis momentos yo estoy de moda Que le quede claro, ya no me llame No quiero una mujer que projiva y reclame Quiero una mujer que esté dispuesta Que sea descomplicada y le guste la fiesta Ay por Dios, que es lo que está pasando Me va a quemar el fondo y ya me estoy estresando Ojalá suave no me estoy enamorando Este es Andrés DJ, el mismo desde Pelucán No me busque, no me llame y no me joda No me busque, no me llame y no me joda No me busque, no me llame y no me joda Y usted ya pasó de moda No me busque, no me llame y no me joda No me busque, no me llame y no me joda No me busque, no me llame y no me joda Y usted ya pasó de moda Llamas, contesta y te vi Me andan preguntando y yo te dije que yo no fui Si tú quieres creer, pues bien por mí Y si no, goodbye, arrivederci Ya me tiene cansado Las vecinas de la esquina, bochinchando Pero no le toca na' De que yo ando con Julana, sultaneja y perenceja ¿Quién le dijo eso? No le toca na' Ese es su problema si usted sigue cayendo Pero sabe que ya no le toca na' Tú me sigues difamando porque sabe que estoy bueno Y de esto a usted no le toca na' No le toca na' No le toca na' No le toca, no le toca, no le toca na' No le toca na' Ay, no le toca na' No le toca, no le toca, no le toca na' Ah, 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 ah Oye Me bring in the house Chum blue Oye Patitos al agua Bien, bien, bien que lo sabe André DJ in the mist DJ Kami Oye Michu In the mist Ja Maleja Rentería Woo Ja Jostata LVL LVL Humildes Récord Humildes Récord Arrasando En la zona En la zona Brrra Oye Jensi Jensi Betty K Betty K Woo Oye, pero usted está sonando como bacano, bro Mira, escúchalo, eh Tan, tan, tan Tan, 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 tan Ja, ja, ja Oye Oye Y que la gente lo sabe Woo Oye 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 ML2